Las estrellas no son sistemas cerrados, de ellas escapan luz, pero también materia. Los átomos e iones de la superficie de la estrella escapan hacia el espacio exterior, bien siguiendo las líneas del campo magnético, como en el Sol y estrellas similares, o bien impulsadas por la radiación de la estrella, como en el caso de estrellas muy calientes. Esta materia se escapa de las estrellas, es conocida como viento estelar, o viento solar si se refiere al Sol. Gracias de corazón por tu visita. Suscríbete. Desde la antigüedad se denomina Vía Láctea a una ancha zona de luz difusa que atraviesa la esfera celeste y cruza varias constelaciones. Abraza todo un círculo máximo y se observa mejor durante las noches de verano y de invierno. Actualmente se sabe que dicha banda difusa está compuesta, en realidad, por miles de millones de estrellas indiscernibles. Como siempre, gracias de corazón por tu visita. Y te recuerdo que si tienes cualquier duda, la pongas en un comentario y yo te la responderé. ¡Gracias! Descubren dos agujeros negros que crecen juntos, los más cercanos jamás observados. Ambos objetos se encuentran a solo 750 años luz de distancia, el uno del otro. Este descubrimiento puede mostrar lo que ocurrirá con la Vía Láctea y Andrómeda cuando choquen en el futuro. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Un equipo de astrónomos ha descubierto, con la ayuda del Observatorio Internacional ALMA, en Atacama, Chile, una extraña pareja galáctica. Se trata de dos agujeros negros supermasivos que crecen simultáneamente, muy cerca el uno del otro. Cerca del centro de una galaxia recién fusionada, a 500 millones de años luz de la Tierra. Estos gigantes superambientos son los más próximos entre sí que los científicos hayan observado en múltiples longitudes de onda. Por su relativa cercanía a la Tierra, esta galaxia, denominada UGC 4211, es una galaxia candidata ideal para estudiar las etapas finales de las fusiones de galaxias, que ocurren con mayor frecuencia en el universo distante, y como resultado pueden ser difíciles de observar. Pero cuando los científicos utilizaron los receptores de alta sensibilidad de 1,3 milímetros de ALMA para observar en profundidad los núcleos galácticos activos de la fusión, se llevaron una sorpresa. No encontraron uno, sino dos agujeros negros que devoraban glotonamente el material producido durante la fusión, y estaban cenando uno al lado del otro separados por tan solo 750 años luz. Los núcleos galácticos activos de la fusión se refieren a áreas compactas y muy luminosas en las galaxias que son provocadas por la acumulación de materia alrededor de los agujeros negros centrales. Michael Koss, científico e investigador principal de Eureka Scientific y autor principal de esta investigación reconoce que no esperaban encontrar dos agujeros negros juntos en crecimiento. Sin embargo, el nuevo descubrimiento podría allanar el camino para estudios adicionales sobre este emocionante fenómeno. ALMA es único porque puede ver a través de grandes columnas de gas y polvo y lograr una resolución espacial muy alta. Con ello, se consigue ver cosas muy juntas. Y este último estudio ha identificado uno de los pares de agujeros negros más cercanos en una fusión de galaxias. Y como sabemos que las fusiones de galaxias son mucho más comunes en el universo distante, estos binarios de agujeros negros también pueden ser mucho más comunes de lo que se pensaba anteriormente. Si los pares de agujeros negros cercanos son realmente comunes, como postula Koss y el equipo, podría haber implicaciones significativas. Para futuras detecciones de ondas para Ezequiel Trayster, astrónomo de la Universidad Católica de Chile y coautor de la investigación. Este declaró que puede haber muchos pares de agujeros negros supermasivos en crecimiento en los centros de las galaxias, los cuales no han podido identificar hasta ahora. Y si este es el caso, es un futuro cercano donde estarán observando frecuentes eventos de ondas gravitacionales causados por las fusiones de estos objetos en todo el universo. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias de corazón por tu visita e invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y si te gusta, te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. También quiero decirte que mires en la descripción del vídeo donde te he dejado el resto de los links de mis redes sociales a las cuales te invito a unirte y seguirme. Y como siempre, gracias de corazón. Venus es el segundo planeta del sistema solar por distancia al Sol y el más parecido en tamaño y composición a la Tierra. Se encuentra a una distancia promedio de 0,7 a u en una órbita prácticamente circular. Venus rota en sentido contrario al resto de planetas y tan lentamente que una vuelta alrededor de su eje dura más que una traslación completa del planeta alrededor del Sol. La superficie es relativamente joven, lo que señala la presencia de fenómenos de renovación geológica y la atmósfera de Venus está compuesta básicamente por dióxido de carbono. Gracias de corazón por tu visita. Velocidad radial es la velocidad con la que un objeto celeste típicamente una estrella se aleja o acerca a la Tierra. Análogamente se denomina velocidad radial heliocéntrica a la velocidad con que un objeto celeste se aleja o acerca al Sol. La velocidad radial se mide a lo largo de la línea visual del observador es decir según la línea imaginaria que une al observador con el objeto celeste. En contraposición la velocidad tangencial es la velocidad con la que dicho objeto se mueve en dirección perpendicular a la línea visual. como siempre gracias de corazón por tu visita. Urano es el séptimo planeta del sistema solar y tarda más de 80 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol con su eje de rotación tan inclinado que rueda sobre su órbita. Junto con Neptuno forma el grupo de los planetas llamados gigantes helados compuestos no sólo por hidrógeno y helio sino también por una apreciable cantidad de hielo y rocas. De los planetas desconocidos por las civilizaciones antiguas Urano fue el primero en descubrirse a finales del siglo XVII por W. Herschel Gracias por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo y si te gusta el canal suscríbete. ¡Gracias!